Y desde el día que se anunció que se viene la invasión terrestre, la respuesta al grupo terrorista Hamas sobre la franja de Gaza, las diferentes naciones quieren correr a sus ciudadanos, sacarlos de la franja de Gaza, y en este caso te vamos a contar qué ocurrirá con los estadounidenses, porque Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, está presente físicamente en Medio Oriente, intentando acompañar, no sólo en una observación internacional, sino propiamente sobre los Estados Unidos, ha logrado un acuerdo entre Egipto e Israel, para que los estadounidenses logren salir por la única frontera que tiene justamente la franja de Gaza, que es cruzar a través de Rafa, allí en la línea con Egipto. Te contamos sobre este acuerdo de última hora, entre Israel y Egipto, buscando que los estadounidenses logren abandonar lo que sería en las próximas horas, porque se esperaba para la jornada del día domingo, o lo propio para mañana lunes, que se haga la invasión ya vía terrestre de Israel, para dar directamente con el grupo Hamas en la franja de Gaza.